¿Qué pasará en el episodio 18 de Infiel? El regreso de Asia y su victoria sobre Derin empujan a Derin a realizar movimientos sorprendentes. Volkan, que tiene una gran punzada de conciencia después de que Ali se fue de casa, enfrenta diferentes problemas. Mientras los acontecimientos preparan el terreno para enfrentamientos sorpresivos, ¿qué verdad inesperada cambiará la vida de más de una persona? Ahora examinemos el nuevo episodio escena por escena. Volkan se arrepiente mucho cuando Ali regresa con su madre. Al salir de la casa después de abogetear a Ali, Volkan revisa sus errores y llama a Asia y le dice que quiere ver a su hijo. Ali, por otro lado, le dice a su madre que no lo quieren en esa casa y que están haciendo planes para enviarlo al extranjero. Al escuchar esto, la ira de Asia aumenta. Al volver a casa, Volkan entra en Ali mientras duerme y se disculpa con él. Posteriormente, Asia pide un relato de lo que le sucedió. Entonces, después de todo esto, ¿podrá Volkan hacer que tanto Ali como Asia se perdonen a sí mismo? Geo con Dieresis, Neu con Dieresis, L y Derin están molestos por la negativa de Asia a irse y continuar con su deber en la fundación. La madre hija, que piensa que se han deshecho de ella por completo, deja caer la cara cuando ven a Asia frente a ellos. Aparte de ellos, otros miembros de la fundación están muy contentos con el regreso de Asia. Asia está comenzando a hacer sus movimientos en la guerra que abrió contra Dierin. Este giro hace que la tensión entre los dos aumente aún más. Llevando a Ali con ella, Asia dice que no le dará a Dierin la oportunidad de engañarlo de ahora en adelante. Después de enterarse de los planes de Ali de enviarlo tras la vida de Ali en esa casa, Asia vuelve a ser desafiada. Dierin, quien casi fue derrotado por las palabras de Asia, se vuelve aún más ambicioso. A pesar de que Dierin intenta golpear a Asia desde su maternidad y Volkan, no puede molestarla así y Asia deja la fundación con la cabeza en alto. La guerra entre las dos mujeres comienza muy duro. Dierin, que es aún más ambicioso con el regreso de Asia, intenta de otra manera esta vez. Él elige dispararle desde su pasado para deshonrar a Asia. Durante la reunión en la fundación, tan pronto como Asia se va, comienza a hablar a sus espaldas. Él revela que todavía está obsesionado con Volkan, que su madre mató a su padre en su pasado y todos sus secretos hasta que se suicida. Lo que dice Dierin sorprende a todos. Dierin, que está tratando de lastimar a Asia de esta manera, ¿podrá lograr su objetivo con este movimiento? ¿Qué hará Asia cuando escuche esta charla? Las cuerdas vuelven a estar tensas entre Volkan y Aluk. Al ver que Volkan no vino a la empresa, Aluk no puede localizarlo. Volkan, quien ha enojado a Aluk debido a su irresponsabilidad últimamente, quiere pasar tiempo con su hija en casa. Aluk llega a casa para hablar con Volkan y casi no lo suelta. Cansado de los regaños de Aluk, Volkan ya no está en silencio. Volkan también tiene una actitud dura hacia Aluk. Aluk hace todo lo posible para ver sus actitudes ilimitadas y dice que quiere saber cada paso que da a partir de ahora. La madre de Selçuk finalmente reveló el secreto que ha estado guardando durante años. Y Kran, que no pudo vivir con los dolores de conciencia que sintió todo este tiempo y quiere que su hijo sepa la verdad, lo está buscando. Selçuk, que odia a su madre, decide escucharla por última vez y se acerca a ella. Y Kran explica que Selçuk no está solo y quién es su padre. Selçuk, que se entera de que su padre es Aluk eu con diéresis C con cedilla l u con diéresis, piensa que esto también es un juego y tiene dificultades para creerlo. Al enterarse de que su padre es Aluk eu con diéresis C con cedilla l u con diéresis, Selçuk comienza a estar cerca de ellos con más frecuencia. Selçuk, que ve a Volkan en la barra, se le acerca y le dice algunas palabras sugerentes. Volkan, que está pensativo, no puede entender las palabras de Selçuk. Selçuk se traza un nuevo camino. Entonces, ¿cuál será el próximo movimiento de Selçuk? Derin, que tiene miedo de perder a Volkan después de hablar con Asya, no puede controlar sus nervios. Cansada de que Volkan llegue tarde a casa y se vaya a Asya con una excusa constante, Derin ya no puede ocultar su infelicidad y le pide ayuda a su madre. Geo con diéresis N u con diéresis L se acerca a Derin y trata de calmarla. Derin, que se ha vuelto loco de ira, se pone más nervioso cuanto más piensa y entra en una crisis. La idea de perderlo debido a estos eventos por los que él y Volkan han pasado uno tras otro lo agota. Después de las palabras de su madre, Selçuk va a Aluk y le revela el secreto que ha estado oculto durante años. Le dice a Aluk que encontró a su hijo. Aluk, que ve a Selçuk frente a él, no se toma en serio lo que dice y lo despide. Selçuk le recuerda a su madre, Ikran, y le dice a Aluk que es su hijo. Aluk, que está muy sorprendido, no puede aceptar esta situación. Sin embargo, ahora Selçuk se da cuenta de que es más fuerte y deja a Aluk solo con este secreto. Entonces, ¿qué le espera al dúo en el próximo periodo? ¿Qué hará Geo con diéresis N u con diéresis L cuando se entere de que Selçuk es el hijo de Aluk? Volkan, quien se lanza después de la gran pelea con Derlin en casa, hace un movimiento impactante. Volkan, que se arrepiente de lo que ha hecho y quiere volver a estar junto a Asya, lo sorprende con lo que dice. Al observar estos eventos con asombro, Asya no compromete su postura erguida. El volcán no puede soportar más esta distancia y se acerca hacia Asya. ¿Será este peligroso acercamiento el principio del fin? ¿Regresará el volcán a Asya? ¿Asya corresponderá a sus sentimientos y lo perdonará de nuevo? Geo con diéresis N u con diéresis L llega a su casa para amenazar a Asya. Implica que Asya no permanecerá en silencio ante el daño que le ha hecho a Derin y que vengará estas situaciones. Asya, que no se toma en serio los discursos amenazadores de Geo con diéresis N u con diéresis L, la echa de su casa a patadas. Geo con diéresis N u con diéresis L, que está involucrada en la guerra entre Asya y Derin, lo intimida a su manera. Derin, que estaba feliz con la noticia de la partida de Asya, está a un paso más cerca de sus sueños. Sin embargo, justo cuando todo está en orden, el regreso de Asya le provoca una gran decepción. Derin ya se cansa mucho de lo sucedido y decide irse al extranjero por un tiempo. Volkan y Derin se conocen. La discusión entre los dos de repente se convierte en una pelea cuando las voces se elevan. Derin reacciona a la constante desaparición de Volkan y no está interesado en él. Volkan, que está muy cansado de estas presiones de Derin, dice que ahora está muy aburrido con estas situaciones y que debería dejarlo en paz. El amor de Derin y Volkan deja su lugar a grandes peleas y tensiones. Entonces, ¿terminarán estas peleas o Volkan también dejará a Derin? Los informes de los medios sobre Volkan están destruyendo su reputación. El Volkan está entrando nuevamente en un periodo de colapso. Volkan, que se encuentra en un momento en el que todo en su vida va mal, no sabe qué hacer con las últimas novedades. Volkan, que está aliado con Geo Condieres y Senu Condieres y Sele y sabe que las noticias hasta ahora son fantasmas, vuelve a pedir ayuda a Geo Condieres y Senu Condieres y Sele. Dice cómo salió esta noticia y fue una vergüenza. ¿Ayudará Geo Condieres y Senu Condieres y Sele a Volkan? ¿Cómo superará Volkan, cuya reputación ha sido destruida, esta situación? Escríbanos sus pensamientos sobre nuestra serie. Adiós hasta que nos veamos en nuestro nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!